Bueno, pueden comer, pero antes, espera, voy a hacer pasar a Jime, porque obviamente es la otra protagonista de los almuerzos. ¡Bravo, bravo, Jime! ¡Qué grande, Jime! ¡Muchas gracias! En cualquier momento, Bogani te va a diseñar a vos, si seguís. En cualquier momento, todavía estoy con Zabastano. Pero me encanta lo que te hizo Zabastano. El Shin y el Shang, mirá. Somos otras cosas, con Shin y el Shang, claro. Ojo que te compito, eh, mirá. ¡Apa! ¡Qué guay! ¡Falda, y qué tiger, eh! El salto del tiger, el loco, o sea, estás en... ¿Dos metros fondo? Seis. Al lado mío nunca, chicos. No, no. No me vas a hacer sentado, está bien. Sentado, sí, sí. Supiera la piscina. Pero ahora es como bien, gracias. Si supieron el tresme que tengo. Si supieron el tresme. Dios mío. Bueno, tenemos de entrada, es un tamago roll, es como un roll hecho con huevo, y esto, Beggy, tiene... Gracias. Es porque te adoro también. No sé por qué se ríen. Y mango tiene, y tiene una salsita agridulce ahí, muy rica. De primer plato tenemos un pollo agridulce también. ¿Y esto qué es? Es una alga. El alga, ¿no? La alga frita. ¿Cómo se llama esa alga? Nori. Nori. Norita, le mandamos un beso. ¿Qué haces, Norita? ¿Qué haces, Norita? No estamos bien, quiero decirlo tú. Y de postre tenemos un cremoso de coco, y después en un ratito van a cocinar... ¿Vas a cocinar? No. Ellos no van a cocinar. Bueno, acá está el dión, vuelve, volví. Las pueden encontrar todas en 13 tazas para que puedan cocinar todas las cosas. Lo más importante se lo olvidó porque me quería pelear, pero no... Le falta siempre cinco para el peso a ella, así que... Chao. Chao. Bueno, gracias.